¡Hola a todos! Bienvenidos a mi habitación azul. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a empezar ya con la temática verano y os he preparado dos proyectos muy chulos que van a ser vídeos consecutivos. Uno será el álbum y el otro será un cofre así tipo del tesoro, un cofre pirata para guardarlo. Pero va a ser todo en unos tonos pastel muy suaves e inspirados en esta colección que es la que voy a utilizar para las dos cosas. No sé si la vais a poder encontrar porque la compré a finales de verano del año pasado y ya no la llegué a utilizar. Y por lo que he mirado ahora, solo está disponible en Amazon y a un precio un poco así y así. Así que si os enamoráis de ella la podéis comprar, pero si no podéis utilizar cualquier otra colección que haya en estos momentos, como por ejemplo la de Portococonut de Kim Díaz que es súper chula que también la utilizaré más adelante. O yo que sé, cualquier otra que encontréis. Esta la verdad que a mí me enamora porque tiene unos tonos que no se me inspiran mucho. Os la voy a enseñar así un poco por encima. Tiene muchos dibujitos en acuarela. Da un poquito de pena gastarla para un álbum porque está muy pensada para hacer layout. ¿Veis? Lo que pasa que como yo no soy muy de layout, este por ejemplo es que nos lo vamos a cargar. Porque no vamos a hacer un álbum así de grande. Y bueno, lo primero que voy a hacer va a ser separar dos de los papeles que van a ser estos dos, aunque este me encanta. Para el cofre quiero utilizar esta imitación de madera, como si el cofre fuera de este tipo de madera envejecida por el mar, junto con estos tonos. Así que estos me los voy a separar para la semana que viene para hacer el cofre de cartonaje. Y con los que me quedan es con los que voy a hacer mi álbum. Entonces ahora me voy a separar otro que va a ser este para hacer lo que es la estructura y todo lo demás lo utilizaré para el interior. ¿Vale? Así que vamos a empezar con la estructura. Para la estructura vamos a necesitar una cartulina craft. Voy a utilizar yo en mi caso una que os pegue con el color. Y como veis esta tiene dos partes, voy a dejar la parte clarita hacia afuera. Así que voy a encuadernar por dentro. Y voy a necesitar unos cartones que ya tengo cortados. Vamos a necesitar dos cartones. De 5,5 por 16,2. Dos cartones de 7,1 por 16,2. Y un cartón de 14,2 por 16,2. Y vamos a encuadernar de la siguiente manera. Vamos a empezar poniendo uno de 7. Uno de 5. El grande. El alto es 16,2 siempre. Otro de 5 y otro de 7. Nos va a caber justito, pero nos tiene que caber. En una cartulina de estas, pues una 3. ¿Vale? Esta mide 44 centímetros más o menos. Así que dejamos un borde de un centímetro y medio, más o menos. Y las cuadramos, dejando entre ellas, pues medio centímetro aproximadamente, para que pueda doblar. Y veis, nos cabe justito. Le voy a quitar el sobrante por aquí. Y voy a empezar a pegar. Podemos ayudarnos de una varita mágica como esta de M&M Petite Soup Pierce. O hacerlo un poquito a ojo, ¿vale? Así que yo voy a pegar con cola, como siempre. Las encuadernaciones con una cola buena, bien extendida. ¡Suscríbete al canal! Bueno, una vez lo tenemos así, vamos a pasar a marcar bien todos los bordes. Cortamos las esquinas sin llegar al borde, dejando más o menos el grosor de nuestro cartón. Si es de 3 milímetros, dejamos 3 milímetros. Si es de 2, unos 2. Y vamos a doblar primero los lados largos. Vamos a encolar bien. Y ahora, al llegar a los lados cortos, aplastamos bien. Las esquinas y ya doblamos hacia el interior. Veis, y así quedaría nuestra estructura. Entonces, ahora vamos a decorarla, tanto por fuera como por dentro. Yo voy a empezar decorando por fuera, porque quiero aprovechar el papel como a mí me guste y por dentro ya veré. Entonces, ahora vamos a cortar piezas que van a medir 5 milímetros menos de nuestros cartones. Entonces, necesitaremos 2 piezas que medirán 6,6 por 15,7. 2 piezas que medirán 5 por 15,7. Y una pieza que medirá 13,7 por 15,7. Eso para el exterior, luego para el interior veremos. Ah, y una cosa que tenéis que tener en cuenta es que vuestra portada va a estar formada por estos dos cartoncitos. Entonces, yo por ejemplo, pues quiero que en un lado me quede el caballito de mar y el otro me quede libre para... O sea, que se ha continuado para aquí poner el título y decorar de otra manera. Así que voy a cortar este trocito y lo pegaré aquí, ¿vale? Bueno, pues ya tendríamos lista la parte 3. Ahora vamos a forrar el interior con otro de los papeles. Y lo que voy a hacer va a ser dejar los lomos sin forrar. Porque como luego irá puesto aquí, la encuadernación va a ser una especie de... No es una espina, ¿vale? Pero bueno, van a ir tapados. Así que no os preocupéis por eso. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser cortar un pedazo de papel de 13,7 por 15,7 para este hueco. Y dos papeles de 6,6 por 15,7 para estos dos huecos. Y voy a aprovechar esta composición, voy a aprovechar el centro y los laterales. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues así tendríamos ya decorada toda la estructura. Ahora le voy a añadir el cierre antes de ponerle las páginas. Bueno, daría igual ponerlo después, ¿vale? El cierre lo podríais añadir tanto ahora como antes de haber pegado este panel de papel para que no se viera aquí el eyelet con el tipo de cierre. Pero a mí personalmente prefiero que se vea a que me quede el bulto. Entonces, lo que voy a hacer va a ser medirme la mitad, que la mitad de 16,2, que bueno, se me ha quedado 16,5 al forrar al añadirle el grosor del papel craft. Pues va a ser 8,20 y algo, o sea, 8,2 más o menos. Me voy a hacer una marquita. Tanto aquí como aquí. Y voy a hacerme dos agujeros y voy a poner dos eyelets. El agujero lo voy a hacer pues a una media pulgada, más o menos. Voy a buscar una cinta que me guste y que le vaya bien. Y yo creo que para no variar pues le voy a poner una puntilla. Que ya sabéis que es mi perdición. Así que corto más o menos unos 20 centímetros en dos tiras. Y lo que voy a hacer va a ser pasar la puntilla por el agujero. Nada, un poquitito solo y enganchamos el eyelet. Y ahora ya lo cerramos. Creo que tengo que cambiar los cubos de la prop porque me chafa un montón los eyelets. La chafamos poniendo la puntilla hacia adelante, ¿vale? No la vayáis a chafar así porque entonces os quedará feo la puntilla hacia el interior. Y ahora pues por este lado cortamos el sobrante. Y es lo que os decía, siempre se nos va a ver en el interior el eyelet chafado con un poquito de los hilos de la puntilla. Porque es muy difícil cortarlo todo. Pero yo prefiero que se vea esto a que se vea el papel abultado. Y así tendríamos el cierre ya de nuestro álbum colocado. ¿Vale? Bueno. Pues vamos a seguir con el interior. Y para el interior lo que vamos a hacer va a ser de los cinco papeles que nos quedaban vamos a sacar páginas que van a medir de alto 15,7 por 15 de ancho. ¿Vale? De cada papel nos saldrán dos páginas y nos quedarán estos restitos que podremos utilizar para hacer otro mini álbum. Entonces ahora en todas nuestras páginas, nos saldrán diez páginas, vamos a hacer en cinco de ellas un pliegue a un centímetro a la izquierda y en cinco de ellas un pliegue a un centímetro a la derecha. Entonces como yo quiero que me cuadren, o sea que continúen, esta por ejemplo pues continúa con esta, pues le haré a esta el pliegue en la izquierda. Y ahora simplemente iremos pegando las pestañitas de esta manera, cuadrando al borde, justo al borde. Y como cada pestaña mide cinco centímetros, tenemos cinco pestañas, pues nos sobrará medio centímetro que arreglaremos cortando un trocito de papel decorado. Así que voy a ir pegando las pestañas. Y si lo hemos hecho bien, lo que os digo, nos sobrará al final medio centímetro. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿veis? Nos tiene que sobrar aproximadamente medio centímetro. Ahora en este lado vamos a hacer lo mismo, pero si os fijáis aquí hemos empezado desde el extremo de fuera, ¿no? Desde el extremo que está más afuera y el medio centímetro nos sobra en el interior. Pues aquí vamos a empezar desde el interior y el medio centímetro nos sobrará hacia afuera. De esta manera las páginas nos quedarán intercaladas, ¿vale? Entonces aquí vamos a empezar a pegar las páginas correspondientes y la última era esta. Pues la primera será esta y la pegaremos empezando desde aquí, desde el interior, ¿vale? Y lo mismo, una detrás de otra y nos sobrará el medio centímetro hacia aquí fuera. Si hubierais empezado aquí dejando el medio centímetro desde fuera, pues aquí empezaríais dejando el medio centímetro desde dentro. Pero la idea es que una vaya diferente a la otra para que luego las páginas encajen entre sí. Creo que me habréis entendido. De todas maneras, si tenéis cualquier duda me lo dejáis en comentarios. De todas maneras, si tenéis el medio centímetro hacia aquí fuera, pues aquí empezaré. Bueno, pues una vez que tenemos ya las dos estructuras pegadas, lo que vamos a hacer para tapar estos huequitos que nos han quedado, pues utilizamos recortes que tengo por aquí que me han sobrado del mismo tamaño. Y entonces, pues nada, simplemente me hago directamente, en lugar de medir, me hago una marquita, corto, y pegaré ahí. Y ahora, pues para abrirlo y cerrarlo, empezaríamos metiéndola de la derecha, que es la que está más cerquita, una de la izquierda, otra de la derecha, otra de la izquierda. Y así al cerrar nos quedaría justo los huequitos, ¿veis? Nos quedaría el álbum bien llenito. Y ahora lo único que nos quedaría, bueno, aparte de, nos quedaría por supuesto, pues poner las fotos y decorar el álbum, pero eso, como todavía no tengo, lo quiero utilizar para alguna escapada de playa de este verano, o para algunas vacaciones de playa, pues hasta que no tenga fotos, no lo voy a poder decorar. Así que, así que nada, os lo enseñaré, e iré decorando con los rostros de papeles que me han sobrado, con recortables y tal, e iré decorando junto con las fotos. Lo que sí voy a hacer ahora es entintar todo el proyecto con tintas de estrés, para darle un aire más envejecido. Y lo que también voy a hacer es decorar un poquito lo que es el exterior del álbum, donde entonces, pues tengo aquí unos charms así marinos, que son de SDN, y esta cuerda que también le regalaron. Y le voy a poner, pues un trocito de cuerda en cada lateral del lomo, así de esta manera, y voy a mirar a ver cómo cuelgo los charms de aquí. ¡Gracias! Mirad, para hacer este charm, lo que he hecho es, pues pasar por una cuerda los tres colgantitos, les he hecho un nudo de los tres juntos, y ahora les voy a hacer otro nudo, pero dejando un poquito de espacio para que se pueda abrir esto, ¿vale? Bueno, este cabito más corto, que ya no me sirve, lo voy a cortar, y ahora hago un nudito con estos dos, de forma que me queda, entre medio, ¿veis? una abertura. Apreto bien todo, y corto sobrantes, y entonces esto lo engancharé de mi álbum, una pinzita, o uno de estos clips, y pasarlo por el ganchito que hemos hecho, y entonces colgarlo de aquí arriba. Ahora que esto ya está seco, ya puedo cortar la cuerda al ras, y bueno, así tendríamos ya terminado, y más o menos decorado, nuestro mini álbum, me la niego. Así que nada, espero que os guste esto, en vez de puntilla, pues podríais utilizar cuerda, o lo que quisiérais, que os gustase más, ya sabéis que es una debilidad, o incluso si dejáis uno de los lados más largo que el otro, lo podríais cerrar con el propio clip, y los charms, también quedaría un cierre muy mono, que este fuera, por ejemplo, un poquito más largo, llegara hasta aquí, con el cierre, y con esto cerrarlos los dos juntos, pero bueno, así habéis visto, una forma diferente, casi me gusta más el lazo, simplemente un nudo así sencillo, como es fácil de hacer y deshacer, la puntilla la voy a dejar así, con un nudo simple, y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado mucho, y si es así, como siempre, le dais a like, os suscribáis, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, donde haremos un cofre, para meter nuestro álbum veraniego, adiós. ¡Gracias!